Buenas noches a todos los asistentes a la segunda ponencia sobre métodos de estudio de medicina. En este caso, repetición espaciada a cargo de nuestra ponente Alba Suárez Recuay. Le extendemos un cordial saludo, el Comité Permanente Académico y el Comité Permanente de Difusión e Imagen Institucional de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional del Santa. Me presento, soy Yosari Jaén Barrospi del Comité Permanente Académico de SOSEMOMS. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles a todos ustedes a Alba Suárez Recuay, quien es estudiante del sexto año de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, rotación extraacadémica en el Hospital Guillermo Almenara, voluntaria en la Fundación de la Liga contra el Cáncer, integrante en la campaña de propaganda para la Jornada Científica de Investigación de la UPC, asimismo también creadora de contenido en MedCiencia Activa, creadora de contenido en Villa Medic y tutora de Anki en Villa Medic Lab. A la cual le agradecemos de antemano su presencia y en este momento le damos el pase para comenzar con la ponencia del día de hoy. ¿Tengo lista, por favor, de hospitalización? Adelante. No, pero la madre no quiere llevarse. ¿Tengo lista, por favor, de hospitalización? No, pero la madre no quiere llevarse. Disculpe, ponente, ¿su audio está apagado? No, pero la madre no quiere llevarse. No, pero la madre no quiere llevarse. No, pero la madre no quiere llevarse. Ya, ahora sí. ¿Se me puede escuchar, por favor? Aló. Sí, ponente adelante. Ya, listo. Ah, buenas noches, chicos. Mi nombre es Salazar Recuay. Una pequeña corrección. Actualmente estoy en séptimo año. Soy interna en el Hospital Militar Central y actualmente estoy siendo internado en el Hospital del Niño en Breña. Vamos a emitir a unas personitas que están. Ok, antes de eso, chicos, ya que estamos aquí ya todos presentes mientras van ingresando, mientras va cargando también la presentación, pueden poner en los comentarios si actualmente qué técnica de estudio están usando en esos momentos. Dentro de ellas, cualquier técnica de ustedes que ustedes consideren que es leer, hacer resumen, creo que es lo más popular, usar aplicativos, flashcard. o en tarjetitas, más o menos ahora, qué aplicativos o qué técnicas ustedes están usando. Escríbeme en los comentarios, por favor. Por ejemplo, yo antes usaba hasta sexto año o hasta quinto año más o menos lo que era el resumen. Todos los días hacía el resumen, el resumen, el resumen. Ustedes, chicos, antes de ingresar a la parte de repetición espaciada, quiero conocer cómo estudian o estudiaban antes. Quizás el año pasado también estaban como yo, quizás este año recién empezaron la parte técnica de estudio, tomamos repetición espaciada. Más o menos, qué técnica de estudio actualmente están usando o quizás antes están usando. Mira, aquí Nicole me está comentando que hace resumen, actualmente hace resumen, actualmente supongo, ¿no? Hace resumen en Notion. ¿Algún otro más, chicos? Quizás en cuaderno o quizás en repnode o quizás, inclusive en Nanky se puede hacer tipos resúmenes. Ustedes, chicos, ¿qué forma están estudiando? ¿Cómo podrían subrayar o solamente releer? Tengo compañeros que solamente leían, no sé cómo pudieron hacer eso. ¿Flash card y exámenes también repetitivos? Bueno, parece que Lore Zicky está aplicando ya la parte de repetición espaciada y el test sin efecto, que vamos a hablar un poquito solamente del test sin efecto. Aquí Paola me dice, yo me hago preguntas, uso Aki y me gusta enseñar. Paola está aplicando ActiRecall, está aplicando Feynman y está aplicando repetición espaciada. Laura, aquí está aplicando el rapidismo espacial y está aplicando el test sin efecto. En call podría estar aplicando lo que es también actir recall en el caso que haga resúmenes sin leer claro. Ahora, en esto, aquí entre nos llegó con las manos en el pecho. Si ustedes hacen resúmenes, a ver, antes a ver, por favor, sí, no, sí o no. Es una pregunta entre sí y una pregunta entre no. ¿Ustedes hacen resúmenes con el libro a su costado? ¿Sí? ¿Hago resúmenes con el libro a su costado? No, no hago resúmenes con el libro a su costado o con la computadora y la información prendida. A ver, respóndeme en sí o no, chicos. Aquí justo me dice que sí. Aquí Paula me dice que sí, que sí hace sus resúmenes. Aquí con el libro a su costado o con el libro o con un paper o quizás aquí con la computadora prendida. Está a un lado el paper o el libro y al costado está mi warro, no sé, el otro, o el lotion, el remdo, donde yo hago la parte de, o el warro, donde hago mis resúmenes, ¿no? Aquí Laura también me dice sí, 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 sí a todos. Yo también, yo voy a poner aquí el chat ya. Yo también hacía eso hasta finales de quinto año. A partir de este año yo ya, este, ya comencé a aplicar con hacer más estos métodos de estudio. Ahora, ¿por qué les pregunto esto, chicos? Porque antes que nada quiero saber cómo es su background, cómo están estudiando actualmente ahora. Porque quizás durante todo ese tiempo hemos estado aprendiendo estudiando con que hacer resúmenes es lo mejor. Releer a veces lo mejor o hacer subrayado o más que todo la parte de ver qué colan resúmenes, descargarlo, subrayarlo a otras personas. Entonces, pensamos que el hacer ese resumen a mano o hacer ocultora, el hacer mucho esfuerzo, implica que vamos a tener buenos resultados. Pero no siempre es así. Y evidencia existe de que el resumen no tiene una buena evidencia en cuanto a un beneficio. Entonces, sí lo vamos a ver. Aquí, pues, la mayoría me ha contestado que sí. Que sí ha hecho la parte de hacer sus resúmenes a su costado de un libro. Y, chicos, eso no es actirícola, por si acaso. Así que espero que los chicos que hagan resúmenes que se han hecho su libro de costado a, de hecho, la parte del actirícola. Y eso también ya lo miente, miren, ya lo explicó en la clase de Artificial. Entonces, hoy no vamos a jugar mucho más en el repetitivo. Igualmente lo voy a tocar meramente, un poquito también el design-f, pero más a fondo lo que es repetitivo. Y, al final y a cabo, un poquito de Anki básico, porque el doctor Lilletona va a dar una clase de Anki mucho más amplio, mucho más, este, con mucho mayor detalle. Que yo les invito que igualmente entren, porque aquí vamos a dar un poquito de Anki básico. Y ahí con el doctor Lilletona vamos a hacer mucho más énfasis de Anki. Bueno, chicos, un placer, cualquier duda me lo escriben y en el chat, por favor, aquí queremos que seamos muy participativos, aquí estamos entre todos, entre amigos, entre que nos vamos a aprender en conjunto. Yo también aprendo de ustedes y aquí también aprendemos de nosotros. Estar con Nicole, por ejemplo, yo me quedaba haciendo lo que era mi resumen de Nefro hasta las 3 de la mañana, pensando que haciendo más era bueno, era mejor, pero no. Aquí se trata, chicos, de empezar a estudiar de manera eficiente. Entonces, primero que nada, vamos a hacer una breve introducción, ¿no? Sobre la técnica de estudio más populares. Este screenshot es de un video que yo les sugiero de Pablo Medina, creo que es un colombiano, un estudiante de medicina colombiano, que hizo en YouTube, ahí lo pueden también chequear, las peores técnicas de estudio de, o como, ¿verdad? La técnica de estudio clasificado por mí, y algo así no recuerdo muy bien, pero bueno, lo que hace este chico es clasificar las técnicas de estudio de todo conocidos, podemos dividirlo en bueno y en malo, ¿no? Si está bueno, malo, y como que más o menos, y ya. Entonces, dentro de ellas está tres principalmente, ¿no? Que está la parte técnica de leer, leer. Creo que ya no es algo tan usado, porque creo que todos nosotros usamos lo que, o hemos usado, o conocemos mucha gente que sigue usando la práctica de resumir, que es prácticamente, lees un tema, o es tu Word, o es tu papel, haces tu resumen, pero el principal error de este resumen, o sea, en realidad resumir, no es que sea una técnica mala, mala, mala. El problema va a ser, es que tú estés resumiendo con tu libro a tu costado, porque la idea de resumir es aplicar ActiRecord. Y como apliques ActiRecord, ya mira, le habrá comentado, es que tú hagas el esfuerzo de quitar la información de lo que tú has leído, y alabarlo a tus propias palabras. Entonces, si tú estás con un libro a tu costado y estás escribiendo, prácticamente estás quizás poniendo tus propias palabras, lo he leído, a tu cuaderno, pero no haces más resumimiento. Lo cual no aplicarías un buen resumen, es leer un tema, cerrar, dejarlo por ahí tirado, y hacerte las preguntas. Ok, dentro de aquí, por ejemplo, injuria renal aguda, definición de injuria renal aguda, ¿cómo se define? ¿Cuáles son los valores de proteinuria? ¿Cuáles son los valores de creatinina? Y 24, los valores de depuración de creatinina, para poder definir injuria renal aguda. Ahora, en injuria renal aguda, después de lo que leí, en injuria renal aguda, ¿cómo podemos dividir la clasificación? En pre-renal, renal y post-renal. En pre-renal son todo lo que es antirreñón que afecta la volumen. Lo renal es la afectación de los mismos glomérulos, y lo post-renal es la afectación del tránsito renal. Entonces, la idea de Aftirricol, y en un momento cuando tú aplicas Aftirricol a resumir, es cuando lo que tú has leído, es de lo que tú has leído, es de lo que tú has leído, cerrar el libro y hacer la verborrada de todo lo que tú has comprendido en tu tablet, en tu computadora, etc. Es el idea de resumir, pero lamentablemente eso no lo hacemos. Pensamos que resumir es coger el libro y ver el CTO y ponerle tu máquina, tu cuadro. Ahí está el problema. Es por eso que muchos consideran que la parte de resumir no es una muy buena técnica de estudio. Ahora, en la parte de subrayar. En la parte de subrayar pensamos también que, no sé si, bueno, ya he visto anteriormente algunos videos en la cual mencionaban que, bueno, vamos a dividir la técnica de subrayado en, esto va a ser ideas principales, esta idea es secundaria, este color va a ser, no sé, factores de riesgo, etc. Y vamos a ver que todo nuestro hoja papel va a ser subrayado, que al inicio puede ser quizás, a como una primera leída, puede ser quizás un poco, te podría orientar, ¿no? A alguna información específica. Pero al final y al cabo, no va a ser efectivo, debido a que solamente estamos aplicando el mismo subrayar, resaltar ideas, más no lo estamos haciendo en nuestra, la misma progresión de información en nuestra mente, o sea, actiriculto. También está dentro de las técnicas que no son eficientes, ¿no? Te pueden ayudar, etc. Pero netamente que tu técnica de estudio se base en resumir, en subrayar o releer, estás usando solamente un 20% de tu capacidad, un 10% de tu capacidad, el que puedes usar un 80% o 100%. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos acá, son las técnicas de estudio que, meh, ¿no? O sea, como meh, sí. Lo de resumir, como dije anteriormente, va a depender de cómo lo resumas, ¿no? No de decir que resumir netamente es malo, también es decir, es ser blanco y negro, no, tampoco es así. Pero la mayor, depende de cómo lo resumas. Si lo resumas de esa forma, como lo mencioné anteriormente, que tu libro, tu pasado, no es una buena técnica. Entonces, igualmente, como la mayoría, un resumas, sí. Entonces, va a quedar como meh. Entonces, ahora, ahora vamos con lo más, con lo mejor es técnica de estudio. Dentro de ellas está la parte de Acti Recall. Dentro de Acti Recall está lo que es Anki, Repno, Quizlet, Studio Smarter, cualquier aplicativo que usen en Flashcard, es, usan lo que es la repetición espaciada. El Testing Effect es un muy buen método, de estudio también. Esas tienen que ir en la mano. Seguramente lo voy a explicar más adelante. Y finalmente, lo que son otras técnicas de estudio, ¿no? Como, bueno, el Acti Recall obviamente que esté aquí, está incluido. Y, finalmente, pasamos a lo que son las verdades técnicas de estudio, que realmente son efectivas. Aquí hay un paper muy bonito que es de 2014, que se llama Home to Learn Effective in Medical School, que habla justamente de los tres principales. Que es el Acti Recall, la repetición espaciada y el Testing Effect. Bueno, el Acti Recall, ya meramente lo voy a mencionar solamente, porque ya hubo una clase completa de administrar sobre ese tema, es intentar recuperar la información con tus propias palabras. Y eso lo puedes hacer después de leer, cierras tu libro, te haces preguntas, y tú y me intentas responder las preguntas, ¿no? También Acti Recall puedes aplicarlo cuando estés escribiendo con tus propias palabras, creando tus Flashcards. Ahí es también el Acti Recall. Acti Recall también puedes hacer cuando agarras una hoja de papel y comienzas a escribir. Ustedes han visto en Instagram, algunos chicos de estudios de medicina, que en una hoja de papel comienzan a escribir y aceptan la fisiopatología de X enfermedad. Entonces ese también es un Acti Recall. Explicar, como dijeron en el chat, también es un método de Acti Recall. Luego, la repetición espaciada, que aquí lo que vamos a hablar hoy en día, el día de hoy, prácticamente es estar repasando activamente, o sea, junto con Acti Recall, una repetición espaciada. Sin Acti Recall no es una repetición espaciada, ya lo explicamos más adelante. Pero sí o sí, debe estar aplicando el Acti Recall. El repaso activo, pero con intervalo de tiempo. Y eso lo vamos a ver con la curva del olvido, más adelante. Y finalmente, que es el Test in Effect, que es muy, yo lo considero inclusive muy esencial, que a muchas personas, las personas no lo toman en cuenta, o no están conocidos, pero pienso que sí o sí, todo debe conocer el Test in Effect, que prácticamente es el banqueo, pero es un banqueo en la cual tú realices un examen, ese también es un método de estudio muy bonito, que la persona debe tener un pre-test y un post-test. Un pre-test, un test intermedio y un post-test. Un pre-test en la cual el SELEX, a veces los preguntas, resuelves según los condimentos que aún no has leído, pero que lo que tienes, quizás por ahí previamente, es tu pre-test. Lees el tema, escucha la clase, y luego haces tu test, tu test intermedio, ¿no? Puedes hacer tu test intermedio o tu post-test. Y cuando post-test, resuelves todas las preguntas que previamente has visto, o con otro test, y vas viendo qué cosas quizás has fallado en el pre-test, y finalmente puede ser otro test, y ahí ves tus errores. O sea, ¿qué quiere decir el Test in Effect? El efecto de testeo o banqueo, lo que va a hacer es que mientras más exámenes realizas, es una simulación para la preparación del examen final, y que por ende, lo que te va a hacer es prepararte mentalmente, y a la vez, ver tus errores, aprender de los errores. Entonces, tú vas viendo cómo son los tipos de preguntas que van a ir en ese examen, vas viendo qué preguntas estás fallando, o sea, viendo tus errores, también puedes ir viendo qué cosas están preguntando en ese examen, y así es el mismo Test in Effect, por ende, al final, todo lo que va a hacer es incrementar tu nota, y eso se ha visto también en diversos estudios de Test in Effect. Yo pienso que esos tres chicos, ustedes deben aplicar el Test in Effect, la Repetición Espacial y el Test in Effect. Ahora chicos, antes de seguir avanzando y explicar con mucho mayor detalle la Repetición Espacial, quiero que me digan, ¿cuáles de ustedes han usado el Test in Effect, o Repetición Espacial o Artifricul, o uno de los tres? ¿Han usado los tres? O quizás ninguno han usado, o solamente uno de ellos. Aquí Paula me dice que sí. ¿Cuáles han usado ahora? ¿Los tres o algunos de ellos? Voy a poner aquí. Yo, por ejemplo, sinceramente, estoy usando mucho más Repetición Espacial con Test in Effect, en vez de Artifricul, aunque Artifricul lo aplico al crear las tarjetas, pero no tanto como quizás uno podría aplicarlo, como una pizarra, escribir todo lo de detalles. Ah, chicos, ¿quién nos aplica más esa técnica de estudios qué más le gusta o aún no conocían? Lorena me dice que las de las tres, pero más las dos últimas. Ah, igual como yo, Tienes también justo más la Repetición Espacial, etc. Aquí Nicole me está comentando. El primero siempre, o sea, el Artifricul siempre antes de los exámenes, siente que la Repetición Espacial toma más trabajo. Sí. Depende en realidad. Ya vamos a ver ahí qué situación está bien. Hola, me dice, ¿he experimentado con los tres? Solo que el PSNF me cuesta más por el tiempo, me gusta más el Actifricul. Claro, chicos, en realidad, más que todo, no es que los tres sí o sí debas aplicarlo de igual forma. La cuestión es que ustedes cojan las técnicas de estudio y adaptarlo a su método de estudio. Eso es lo más importante, su método de estudio. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar con la parte de lo que dice la evidencia. La evidencia, hay diversos estudios que hablan sobre la repetición espaciada. Por ejemplo, hay estudios que en donde la población son chicos estudiantes de medicina, chicos de lenguas que están estudiando idiomas, chicos que ya están, inclusive, están en la residencia. Entonces, al final y a cabo, por ejemplo, han dividido a dos poblaciones. Una población en la cual se le exige que estudie un tema de paporreta, o sea, ahí mismo, masivamente, ¿no? Hoy día voy a estudiar, por ejemplo, voy a estudiar el julio renal aguda, todo sobre el julio renal aguda e insucia renal agrónica, no lo imaginemos, ¿no? Y hago mi resumen, todo bonito ya. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es, ok, voy a estudiar el julio renal aguda, pero voy a dividirlo en ciertos temas, ¿no es cierto? O sea, quizás hoy día voy a estudiar la fisiopatología y definiciones, y mañana voy a estudiar lo que es, o sea, diagnóstico, voy haciendo la parte de preguntar, crear preguntas y luego crear respuestas y aplicarlos a un flashcard. Contarle que al balancear estos dos grupos se ha visto evidencia y diferencia significativa entre el nivel de score que han logrado en sus exámenes, tanto en los chicos de pregrado como en los chicos de residencia. Y al final, a cabo, los tres han llegado a la misma conclusión de que los flashcards o el uso de flashcards en este caso, no, ninguno, bueno, creo que la última fue la segunda donde se habló de aquí, pero en realidad puedes usar cualquier aplicativo, chicos, la cuestión es que ustedes usan el aplicativo si desean usar el aplicativo para usar flashcards. Han tenido muy buenos, mejores resultados usando la repetición especial, pero ¿por qué? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la neurociencia que me dice, oye, sí, debes usar la repetición especial, ¿cómo te convenzco para que uses repetición especial? espaciada. Ahora, entonces, antes de eso, vamos a hablar un poquito sobre qué es la repetición espaciada. La repetición espaciada, antes de, es, platícame cómo se repetí, pero antes de eso tenemos que conocer la curva del olvido, chicos. Antes de conocer la curva del olvido, que en realidad la curva del olvido es parte del proceso del proceso de aprendizaje es normal, el olvido es normal, así que no se estén chicos de que se van a olvidar de algo, porque sí, se van a olvidar, es normal, toda cosa aprendida siempre tiende a olvidarse. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos aquí, lo primero aprendido, ¿no? Imaginemos que yo ayer, ayer aprendí todo lo que, hoy día mejor aprendí lo que es la definición de curva renal aguda, ¿no? Habré leído, hace dos horas, imaginemos que leí hace dos horas la definición de curva renal aguda. Entra pasando las horas, obviamente aún sigue mi mente acordándose la definición, lo sé perfectamente, pero obviamente mientras más pasa los días, esa información cada vez va disminuyendo la calidad de recuerdo y por ende tiende, tiende a olvidar las cosas, ¿no? Datos muy importantes tienen que ser olvidados y es parte de la curva del aprendizaje. Todo lo que es epic, es lo que primero es, primera vez es aprendido, pero mientras van pasando los días cada vez va disminuyendo todo lo que hemos aprendido y eso ocurre con cualquier cosa, ¿no? Con que quizás aprendamos guitarra o aprendemos un idioma, si tú no lo estás repitiendo, obviamente en algún momento se olvida. Entonces, ¿por qué crees que nosotros nos acordamos nuestro número de DI a la memoria, nuestro número celular o algunas cositas de memoria, números o cifras, dígitos de memoria? ¿Por qué lo hemos repetido varias veces? ¿Por qué lo hemos visto varias veces? Entonces, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el idea de la repetición especial? Es justamente repetir varias veces esa información hasta el punto de que esa curva del olvido llegue a aplanarse y va a llegar el momento en el cual la curva va a ser recta y esa curva recta va a significar que esa información ya está, ya es una información permanente en nuestro cerebro? Entonces, chicos, la idea de medicina es que no es que aprendamos todo, sino que al menos la información importante y esencial quede permanentemente en nuestra memoria y es por eso también que hay que ser selectivos con la información y no crear flashcards o repetir todo, simplemente escoger qué información repetir y hacerla espacial. Entonces, por ejemplo, mi hija hizo toda esa parte del estudio de la repetición espacial, es que cada vez que tú hagas una cantidad considerable de repetición en un tiempo distribuido adecuado va a llegar a un punto que va a llegar a la a la ay, perdón, ¿no? Ya. Va a llegar a un punto en el que se va a afianzar en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, aquí hay también otro punto muy importante. Es también el tiempo. Quizás repetir la información hoy día y después dentro de 20 días también te estás pasando mucho tiempo. Entonces, aquí hoja con ese punto, ¿cierto? Y es por eso que aquí vamos a ver también la parte del algoritmo más adelante. Bueno, conciéndonos sin haber una clase de aquí, no pueden explicar. Pero la cuestión es que mientras más repeticiones hagas, va a quedar fianzado en nuestra mente. Aquí hay una pregunta. Paola menciona, ¿cómo se podría saber qué es lo más fundamental? En mi caso me cuesta distinguir entre lo importante y qué es muy importante. Esa es una pregunta muy buena, Paola. Es que va a depender de lo que estés estudiando. A ver, aquí voy a hacer un breve paréntesis para poder responderle a Paola porque creo que eso no es tanto de repetición especial, pero creo que todo eso debemos saberlo porque creo que nos hemos preguntado alguna vez. ¿Cómo podemos saber qué forma es importante y qué forma no? En cuanto a una patología, la patología sí o sí tú debes desgranarlo en definición. ¿Qué es? ¿No? Definición, factores de riesgo de esa enfermedad, epidemiología en el caso de toda enfermedad tiene epidemiología, pero hay una enfermedad que tiene mucho más la parte de epidemiología. Clínica. Fisiopato también. Fisiopato. Y bueno, sí, ya estamos viendo la parte ya en los últimos años, ¿no es cierto? Que es el diagnóstico y tratamiento. Ahora, ¿cómo puedo saber qué información más es importante? Aquí hay un truco. Tienen que ver la parte de los libros, el subtítulo. Nada más, es subtítulo. Y aparte del subtítulo, crearse preguntas. Como por ejemplo, a ver, ¿qué otro ejemplo les puedo hacer? Enfermedad, membrana y alina. ¿Qué es la membrana y alina? Es una pregunta muy importante que debes saber. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la membrana y alina? ¿A quién es más da membrana y alina en epidemiología? ¿Cómo es la clínica de la membrana y alina? ¿Por qué se da la membrana y alina? ¿Con qué diagnostica la membrana y alina? ¿O con qué imágenes radiológicas? ¿Cuál es el patrón radiológico de la membrana y alina? ¿Y cuál es el tratamiento? Con eso, puede hacerte seis preguntas y esas seis preguntas es lo más importante de la patología. Todo lo demás es secundario. Que te hable quizás, no sé, de la fisiopatología o de los estudios o cosas mucho más, que no respondan tanto a esas seis preguntas, eso es algo secundario. Por eso, pero como te digo, yo te sugiero que te sigas la parte de los subtítulos. Es una forma de poder ver qué información debe ser repetida. Y luego vamos a ver con aquí. Realmente, eso sí tiene que ver con la repetición espaciada porque es así, de esta forma en la cual yo divido mis tarjetas justamente con definición, factor de riesgo, epidemiología, crítica, y la vamos a ver más adelante. Pero muy buena pregunta, Paula. Porque esto nos estábamos adelantando y... Bueno. Ahora, la teoría de aprendizaje. ¿Por qué el Aptiricol Pro de repetición espaciada? ¿Cómo la repetición espaciada funciona? Porque en realidad hay como cuatro teorías que menciona que tienen mucho en cuenta y que dan visto bueno a la repetición espaciada. Por ejemplo, variabilidad de la codificación. ¿Qué quiere decir eso? Es algo muy importante. Mientras más relaciones de información, más conexión va a ser tu cerebro y por ende, más afinidad y más a tu memoria va a estar. ¿Qué quiere decir eso? Imaginemos... Ahora, a ver chicos, ahorita, escríbeme en el chat quienes están ahorita rotando en el hospital. Están en internado o en externado o haciendo prácticas por su propia parte. Escríbanme en el chat quienes están haciendo ahorita en el hospital. Internado, externado, prácticas en estos momentos. Entonces, a ver chicos, chicos, ¿quiénes están haciendo ahorita prácticas hospitalarias? O lleno a clínicas, o lleno por su parte, solitos, por familiares, o quizás han visto una familia con una patología. O puede ser también que han visto una enfermedad que se le ha quedado ahí, que nunca se han olvidado y han dicho, yo he visto eso en el hospital y juro que no me he olvidado de esto. Aún me sigo corrando porque siempre se me ha quedado la imagen. ¿Algo de ustedes chicos? Por ejemplo, yo hace poco he visto una vasculitis de IGA, una púrpura de Genos, hace unos días y se me ha quedado tanto que ahora sí me lo sé de memoria. ¿Por qué pregunto esto? ¿Por qué tiene que ver la variable de confinificación? Justamente, el que hagas más procesos, más conexiones, va a ser que esa memoria, esa información se quede mucho más afianzada tu mente. ¿Y por qué tiene que ver la repetición traseada? Porque justamente en el día uno, en el día uno, yo estoy estudiando por ejemplo la vasculitis. En el día dos voy a volver a repetirlo, lo vuelvo a repetir, el tema, y ese mismo día yo veo mi casito de la vasculitis, llega mi emergencia ese caso de esa niña. Y aquí hay una conexión de una imagen de un caso. Llega el día tres y sigo estudiando repetición espaciada de la vasculitis. Y por otra parte, veo más imágenes en otros aplicativos, videos de YouTube, etcétera, sobre este mismo tema. A lo que voy es que mientras durante ese tiempo de estudio que estás estudiando justamente el tema de vasculitis, va ingresando nueva información de distintas formas. Ejemplo, caso clínico, ejemplo, videos de YouTube, ejemplo, imágenes. Eso es lo que es la variación de la codificación. Mientras más contextos de distintas formas de la información tengas, mucho más afianzado va a estar en tu memoria. Es por eso que en la red de la prescripción espaciada es mucho más afianzada la memoria. Porque si tú estudias de paporreta, solamente vasculitis y nunca más vuelves a verlo y pasas a estudiar tu tema, esa nueva información de distinta forma va a llegar a ti, pero como no lo estás estudiando, no lo vas a tener en cuenta y no lo vas a volver a repasar. Y es por eso que la información que es masiva, que ahorita justamente en ese estudio habla de información masiva, no se vuelve a repetir y de distintas formas de imagen, etcétera, no es repetida, entonces no se afianza en la memoria. Es por eso que aquí en la prescripción espaciada tiene un buen punto a favor. Que en ese tiempo transcurso de estudio que estás repitiendo esa información, nueva información puede llegar a ti de distintas formas y se afianza mucho más en tu memoria. Ahora, finalmente la recuperación de la fase de estudio. Todo lo que te cause esfuerzo, obviamente, va a tener ganancia, va a generar ganancia y es justamente lo que sucede aquí. Lo que es la repetición espaciada va a provocar que la persona haga el esfuerzo, de recuperar la información que hace dos días me acordaba o hace una semana me acordaba. Y esa misma reactivación es lo que hace que esa información nuevamente vuelva a surgir desde el profundo interior a la superficie y en el caso que no te acuerdes, no importa, lo estás volviendo a refrescar y nuevamente la curva vuelve a subir, vuelve a subir. vuelve a subir. Vuelve a subir. Entonces, aquí el postulado de la recuperación de la fase de estudio. Llevamos dos postulados. Ahora, procesamiento del deficiente. Un momentito, chicos. procesamiento deficiente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay mucho exceso de lo que siempre vemos, va a ser de que nos confiemos y por ende no volvamos a repasarlo. y segundo, que el mismo cuerpo dice, ya, ya me lo sé, ¿para qué voy a hacer el esfuerzo de volver a recordarlo? No importa. Esa confianza y la falta de reactivación de la información va a ser que en el momento esa información se olvide. Entonces, todo lo que tú no practicas obviamente tiene que ser olvidado. Y es por eso que todo lo que tú aprendes de manera rápida una noche o que estás haciendo tu resumen y ya no vuelves a repasar, no se queda en tu memoria. Unas semanas quizás, unos días puedes responder al examen, pero el sistema tiene si al final de semana no te vas a acordar tanto esfuerzo como nada, no te vas a acordar. Entonces, es lo que es el procesamiento eficiente de lo aprendido sin repaso. Entonces, es algo normal que ocurre siempre, ¿no? Y finalmente, la fase de la consolidación. Que aquí la información se va a consolidar a través de un número mínimo de repeticiones, pero sí, ojo, y tan largo debe ser el tiempo de prolongación en el cual no pases a estudiar un tema y tan corto debe ser. Y aquí lo vamos a ver un poquito más. Por ejemplo, tenemos lo que es la primera prueba y una segunda prueba. Ese es el mismo estudio, el mismo paper que es muy interesante y aquí hay dos grupos, ¿no? El primer grupo que hace una primera prueba aquí y al día creo, uno, perdón, a las horas hace la segunda prueba de, si miran la primera prueba y vemos que el espacio del tiempo aprendido, lo que tu mente llega a aprender es muy cortito. El IT es como la concentración del que tu mente va a retener la información o va a procesarlo o se va a quedar tu memoria, prácticamente. Es lo que tú vas a memorizar a largo plazo. Vemos que aquí es muy pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente la consolidación es tan corta que prácticamente no va a llegar. No se va a consolidar la información. Mientras más corto sea el tiempo e intervalo entre una prueba y otra, no va a producirse la consolidación. Pero, vamos a ver acá. ¿Qué pasa? Acá hay una primera prueba y la segunda prueba y el tiempo es un poquito más alargado. Y vemos que la consolidación igual sigue siendo pequeña pero parece un poco más grande que un intervalo muy corto. Y finalmente, en una primera prueba y segunda prueba el intervalo es mucho más grande. ¿Pero por qué? Justamente porque aquí están entrando los factores como el error. Acuérdense chicos que mientras más cerramos más aprendemos. Aquí entra el factor del contexto del contexto de que vamos a aprender nueva información de distintos contextos que ven imágenes, casos clínicos, como yo le expliqué anteriormente, ¿no? Imágenes. Entonces, esa es la idea de que quizás fallemos o que tengamos miedo de que no vamos a contestar las respuestas de la primera pregunta o de la primera leída porque ha pasado tiempito, no importa porque al final y al cabo vamos a volver a revisarlo desde el chiste de la repetición espaciada. Y vemos acá la longitud del intervalo en la cual no hay una cierta ganancia de mi mente y aquí hay un leve reforzamiento y aquí finalmente un aprendizaje de todo, que vemos al inicio la curva aquí lo que no sabemos aquí lo que mi primera repasada o sea, me olvidé todo esto pero ahora como me olvidé vuelvo a repasar y luego vemos que tiene un poquito de tener pero nuevamente volverá a subir hasta formar lo que es la curva recta. Entonces, esa es la cuestión de la repetición espaciada. Entonces, es un cuadrito muy bonito de Omosi que prácticamente resume todo lo que es la repetición espaciada y menciono lo mismo, ¿no? Toda cosa aprendida nueva en el día cero al pasar los días cada día va a venir fluyendo pero lo que va a hacer Anki, Reb, Not o Kuzlet es volver a repetirlo y decir ah, hoy día por si acaso mañana por si acaso te toca estudiar esta pregunta. Ay, no me acordé de la respuesta de la pregunta pero no importa. Me intento recorrer la respuesta y me aparece el flashcard y ya está. Ah, ya, ya me lo sé. Dentro de tres días me lo voy a repetir y si lo contesto bien ese tiempo de intervalo vais cada vez alargándose, alargándose, alargándose. Pero obviamente si me equivoco se va a ir a cortar. Eso lo vamos a ver también con Anki más adelante. Ok, chicos, antes de eso por favor en el chat se me pueden escribir todos. Actualmente usan signo actualmente usan algún aplicativo para flashcard en esos momentos. A ver, chicos, aquí Paola me dice que sí. ¿Qué aplicativo usan? Lorena me dice que sí. Paola me dice Anki. Lorena, ¿tú qué usas? Además, chicos, ¿qué otros aplicativos están usando? Por aquí ya vamos a hablar un poquito más sobre... Aquí Lorena me dice que usó. Oh, ya empecé también con Estudio Smarter. Ese fue mi primer aplicativo de flashcard que empecé a usar. ¿Alguien usa Remnod, chicos? ¿Alguien Remnod? Sí, no, no, sí. Remnod es un aplicativo de flashcard y a la vez de hacer resumen. ¿Alguien usa Remnod? Creo que no. Ya. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más a detalle en la parte de Anki. En Anki, chicos, vamos a hablar de la parte básica directamente porque ya hay una charla específicamente de Anki que lo va a retornar. Y bueno, vamos a ver, vamos a usar un poquito de esto. ¿Alguien, que está en Estudio Smarter? Vamos a escalar. ¿Estás en Estudio Smarter? A ver, intenta con Anki a ver qué tal te resulta. ¿Ya? Ok, un ratito. ¿Ya? Mientras tanto, los que no tengan Anki instalado en su computadora, por favor, vayan a Google Chrome o cualquier aplicativo y vamos a usar, y vamos a poner aquí, don Asen, a su Google Chrome. A mí tampoco me gustaba antes Anki, pero luego, no sé, luego te acostumbras. Es algo muy bonito. Igualmente, aquí les muestro un poquito para ver si les puede gustar o no. Si no, normal, en fin, acá ustedes eligen, chicos, el método de estudio que ustedes deseen. ¿Ya? Vamos a ver. Ok, chicos. Para los que no tengan Anki instalado, igualmente, si pueden, si no conocen a un Anki, pueden intentarlo, pueden intentarlo si ya no lo han usado y a los que ya conocen, bueno, habrá obviamente su Anki. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre la repetición espaciada que hace un momento Paula preguntó sobre cómo puedo estudiar un tema, cómo puedo saber qué tema es importante y por ahí también vamos a ver qué cosas que no debemos repetir o debemos hacer en un flashcard. Ya. Voy a abrirme aquí. Ok, chicos, para los que no tengan Anki, van a poner en descargar y van a poner la opción de este, bueno, si tiene Windows o en la parte de, ¿dónde está? Entonces, cambian su Windows y le va a salir una carpeta zip y bueno, ya lo están descargando y lo con, y abren el archivo y listo. Ahora voy a pasar a Anki, Ahora, contestando la pregunta de Paula sobre cómo puedo identificar, cómo puedo identificar qué pregunta puedo o debo realizar. Vamos a la parte, por ejemplo, de hematología. ahora, antes de eso, chicos, ¿me siguen? ¿podrían confirmar por favor si me siguen? Por favor. Sí, ¿podrían si me siguen? Bueno, ya, ok. Ahora, los temas, imaginemos, a ver, aquí hay un tema ¿vale? ¡Moy rato! ¿sabrían? las tiendas, ¿sabrían? 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 Gracias. Ya chicos, por ejemplo, de la eucalmelancia periventricular, que es un tema muy importante también, lo podemos ver en clínica, en fisiopatología, en manejo, si se dan cuenta, hay algunos temas que no necesariamente debemos saber perfectamente, solamente hay que saber los temas más importantes y dentro de clínica solamente, por ejemplo, son tres preguntas que me hice y de las cuales debo saber sí o sí de la clínica de eucalmelancia periventricular, ¿no? Una pregunta de fisiopatología, puede ser dos preguntas y el manejo, ¿no? Una o dos preguntas, dependiendo del tema si es intenso, ¿no? La cuestión es que tú puedes dividir la información más importante según los subtítulos que están en el CTO, que están en el libro o en IPER porque tú estás leyendo, entonces es un modo de poder aprender. Ok chicos, eso era un poquito respondiendo al tema de qué cosas debo tener claro para poder hacer mi repetición espaciada. Ahora, vamos a la parte de Anki básico, básico. Ok, ese es el Browse de Anki, los que estén recién instalando Anki, quizás no lo tengan así con imágenes porque estas son imágenes add-on, que no voy a entrar en detalle hoy día porque hoy día más que todo es la repetición espaciada y más que todo lo va a dar en la clase de Anki en específico. Entonces, más o menos, a grandes rasgos, es que todo está dividido en mazos. Por ejemplo, este es mi mazo de medicina. Mazos son como cajones, ¿no? Tengo un cajón lleno de puros papeles de resúmenes o flashcard preguntas de medicina, por ejemplo. O tengo uno netamente de idiomas, ¿no? Y uno, por ejemplo, quizás puede ser de, o estás estudiando, no sé, guitarra, puedes poner imágenes, etc. Aquí me están preguntando, ¿estudios, ciencia básica, histología, otro curso? ¿Qué es lo más importante que debo saber? Yo creo que la parte de histología ya, algo de este, ya te van a mirar, es más que todo imágenes. Imágenes y, muy importante, la parte de las células, ¿no? Las características de las células, la parte normal de la célula y puras imágenes. Entonces, más que todo, lo punto más importante lo vas a ver en tu libro de histología. Mira tu libro de histología y mira los subtítulos. Esa es la clave. Siempre mira los subtítulos. Y esos subtítulos van a responder a tu pregunta, ¿no? Patología de, no sé, de tema de histología X o células, característica de las células. Esos puntos, características, patología, esos son los que tú debes agarrar como para poder ver la parte de, puntos más importantes de un tema específico. Igualmente, infectología, ¿no? Enfectología, los subtítulos son tiempo de incubación de la enfermedad, tiempo de, este, vía de transmisión de la enfermedad. Enfermedades que produce dicho patógeno, tratamiento específico de dicho patógeno, profilaxia de dicho patógeno. O sea, esos son subtemas que no lo vas a ver quizás en todo, en todas las enfermedades, ¿no? En RC no vamos a ver, obviamente, vía de transmisión ni tiempo de incubación, ¿no? Sino en cierta forma es en infectología. Igualmente, farmacología, ¿no? Dosis de intoxicación. O sea, dependiendo del libro que lees. O sea, tienes que tener eso en cuenta. Ahora sí, volviendo al tema de Anki, tenemos aquí mi mazo de medicina, idiomas y de formación. Vamos a crear, es mucho más sencillo, chicos. Vamos a hacer un breve resumen de Anki y vamos a crear un deck y vamos a ponerle, no sé, ciencias básicas, justamente como aquí estamos hablando, ¿no? Ciencias básicas. Voy a crear un folder, un cajón de ciencias básicas. Y dentro de ciencias básicas vamos a crear histología, justamente que estamos hablando. Histología. Histología. Yo quiero que esté dentro de ciencias básicas. Entonces vamos a ponerle en ciencias básicas y vemos que está dentro de histología. Creamos otro deck y vamos a poner uno que diga en virología, porque son las ciencias básicas. En virología vamos a poner ciencias básicas. Y es así como yo puedo ir creando, chicos, dentro de ciencias básicas, otros subcarpetas, que está histología, en virología, etc. Pero aquí en medicina yo lo tengo, que es la parte de pilares, que son los cuatro pilares, cirugía general, gíneco, neonato, obstetricia, pediatría, bueno, así no. Cinco pilares. Y luego sigue en la parte de medicina interna, ¿no? En medicina interna está todo lo demás. Que está cardiología, dermato, endocrino, gastro, hemato, etc. Entonces esa es la forma que ustedes pueden ordenar sus flashcards. Ya. En su año. Ahora, ¿cómo creo un flashcard? Imaginemos que quiero crear un flashcard dentro de medicina interna. Hago clima de medicina interna. Pero específicamente yo quiero crearlo dentro de cardiología, ¿no? Entonces me voy de frente a cardiología. Llego acá en agregar. En vez de en inglés, aquí la pueden poner en español, chicos. Aquí hay bastantes campos. Ustedes quizás pueden tener dos campos o más. No hay problema. Entonces es en pregunta y respuesta. Una pregunta. Y respuesta. Respuesta. En resumen, chicos, aquí es algo muy importante. Recuerden que les dije sobre la contextualización en la repetición estaciada. Aquí, chicos, aprovechense la contextualización. Cuando hay una pregunta y su respuesta tenga alguna imagen referencial a una imagen de una pur. Por ejemplo, imaginemos un ejemplo, ¿no? ¿Cómo es la clínica principal de la vasculitis por IGA? A ver, chicos, ¿saben? ¿Conocen o no? Aquí ahorita estamos haciendo actirricul. ¿Conocen? Ya. Es una pregunta que se hace tipo un flashcard. Sencilla. Mira, me llevó solamente cinco segundos hacerlo. En vez de hacer todo un resumen completo. Dentro, por ejemplo. Dentro de vasculitis solamente me importa saber qué tipo de vasculitis es. Mediano, grande o pequeño vaso. ¿A quién más afecta? Característica principal de la clínica de la vasculitis por IGA. ¿Por qué ocurre la vasculitis por IGA? ¿Y cuál es el tratamiento? Solamente cinco preguntas me puedo hacer para poder resumir vasculitis. Nada más. No hago más resúmenes. No hago más tiempo en hacer dos, leyendo tres papers, dos papers. A eso voy, chicos. Hacer cositas mucho más específicas en el caso, en este caso en flashcard o en tu estudio smart. En donde tú desees hacer tu flashcard. Como la clínica principal de la vasculitis es una presencia de pápulas, violáceas, diseminadas, miembros inferiores y zonaglúteas. Zonaglúteas, ¿no? Pápulas, violáceas o púrpuras, púrpuras palpables, ¿no? Palpables. Diseminadas en miembros y zonas lúteas. Ahí está mi pregunta y ahí está mi respuesta. Así de simple, chicos. Y eso es una pregunta de examen. No hice más, no hice más resúmenes. Y aquí vamos a poner, rascolitis por IGA, la imagen. Y ahí está la cosa del estudio que dice reforzamiento a través de conexiones. Y pongo solamente una imagen de la púrpura de Gendosh. Y listo. Pongo una imagen. Hago una pequeña imagen. Y listo. Y en el tag voy a poner, esa es pediatría, ¿no? Porque es una, bueno, es remontología y pediatría. Es una vascolitis de vasos pequeños, pero también lo vemos en pediatría. Y vamos a ponerlo como púrpuras, ¿no? O púrpuras. Púrpuras. Estamos hablando de clínica. Y agregamos. Y listo. Ese chico es como yo creo una tarjeta básica, una tarjeta sencilla. Y usamos lo que son los tags. Ay, puse la imagen. Sí, sí puse la imagen. Y aquí está mi pregunta. Y vamos a verlo. ¿Cómo es la clínica principal de la púrpura de Gendosh? Y vemos qué es. Púrpura, violencia, púrpura, palpable, inseminar, semimbre, periódico, náutico. Chicos, ese es el pregunta examen. Anótelo. ¿Listo? Veamos aquí la imagen. Y así, chicos, cómo creamos fácilmente nuestro flashcard en Anki, ¿no? Y aquí podemos ver otros ejemplos. Ahorita vamos a ver qué errores no debemos cometer y qué cosas debemos hacer en los flashcards para ver brevemente. Vamos a la parte de hematología. ¿Listo? 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 Por ejemplo, chicos, ¿cómo puedes hacer tus flashcards? ¿Cómo es lo recomendable de hacer tus flashcards? Solamente, si se dan cuenta, son preguntas y respuestas. Nada más. Y en algunos casos, sí, bueno, en estos casos son porque son preguntas de claves, ¿no? En estos casos, sí son preguntas mucho más amplias. Pero la idea es que ustedes hagan preguntas y respuestas. Cosas más pequeñitas y más sencillitas. Porque la idea es que si tú haces tus resúmenes, es hacerlo lo más sencillo posible, pero con la pregunta y la respuesta clave. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, cuando ustedes le dan a algún chico, por ejemplo, en el caso de meningitis, están leyendo. En meningitis, lo que tú debes saber sí o sí es, ¿cuáles son los patógenos más frecuentes según la edad? ¿Cuál es la clínica que produce esos patógenos? ¿Cuáles son las características del líquido cefalo-raquidio y tratamientos según los patógenos? Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? De preguntas y respuestas. Esto lo hice después de haber leído y cerrar el cuaderno y tratar de hacer el blank y el flashcard. Y que es el valor-raquidio con las siguientes características. Alto plebiscitosis, glucosa baja, proteínas muy altas. Pensar en qué causa, o sea, en qué patógenos estaría pensando. En meningococo, nemococo, estalecoco, para actividad. Entonces, y aquí pongo una imagen referencial. Es un ejemplo de pregunta y respuesta. Aquí me hace una pregunta. La reflexión especial es hacer por días, pero en un momento que estudio, digamos, en la tarde. ¿Cuándo intervalo lo hago? ¿Puedo hacer el pomodoro? Ya, aquí hay, esa es una pregunta muy, muy importante. Voy a, ahorita, proyectar el algoritmo de Anki, o la repetición baseada. Porque lo bueno de Anki, cosa que no tiene los demás aplicativos, excepto Repno. Que Repno sí lo tiene. Creo que Chile sí lo tiene. Pero que no tiene lo que es el Studio Smarter. Y es por esa misma razón que yo me fui a Anki. Es el algoritmo. Anki sabe en qué momento debes estudiar este flashcard antes de que se te olvide. Por eso, no, tú no debes preocuparte de que tú debas escoger e irte a buscar específicamente este flashcard para estudiarlo. Porque Anki te lo va a programar. Ahora sí voy a la parte de programación antes de contestar tu pregunta. Por ejemplo, ven acá. ¿Ten cardiología? Ahora tengo preguntas, 32 preguntas que debo resolver hoy día. Porque Anki me dice, Alba, hoy día tú tienes que resolver 32 preguntas según tu algoritmo de repetición de espacidad. Porque Anki tiene un algoritmo. Que es un tema mucho más complicado en realidad, que no amerita explicarlo en realidad. A lo que voy es que Anki sabe con ese algoritmo, con esa fórmula, cuándo debe repetirte ese flashcard antes de que se te olvide. Tú no debes preocuparte que debes estudiar específicamente un tema de cardiología para decir, ok, no, se va a olvidar, mejor estudio. Tú no te preocupes, Anki te lo va a programar. Por ejemplo, ¿no? Vitorio Menor de Escala de Framingham. Yo hace tiempo no lo había visto, pero Anki me dice que, Alba, tú debes hacer esto hoy día. Entonces, ya voy viendo, ¿no? Entonces tengo que estudiar ese tema. Pero no es que yo me vaya a buscar el tema de Framingham. A ver, no, tiene razón. Hoy ya tengo que estudiar Framingham. Y mañana tengo que estudiar la cardiología. Y hoy día también tengo que estudiar las colitis. Entonces, me pongo a buscar uno por uno. No te preocupes por eso. Anki te lo va a programar. Eso es lo bueno de Anki. Y aquí me programa todas las tarjetas que yo debo estudiar hoy día antes de que se me olvide. Porque Anki sabe que se me va a olvidar. Entonces, esa es la idea de esos flashcards de Anki. Igualmente voy a proyectar un momentito la parte del algoritmo para darle un pequeño detalle. Un poco explicando cómo funciona el repetitio espacial en Anki. Pero igual no lo quiero hablar mucho porque no es un tema a hablar ahora. Entonces, estos chicos me pueden escribir aquellos que no tienen Anki, si ya lo tienen instalado en estos momentos, por favor, en el chat. Los que no tengan Anki, en ese momento, ¿sí ya lo tienen instalado? Sí, por favor. Sí. Ya, aquí Paula ya lo tiene instalado. ¿Alguien más, chicos, me pueden confirmar si lo tiene instalado, por favor, para poder seguir avanzando? Sí. Ya, chicos, entonces voy a seguir avanzando ya. Entonces, voy a proyectar la parte de la repetición espaciada en Anki. Como dije, no voy a entrar mucho en detalle porque no es de la charla. En realidad es un tema un poco más complicado. Pero voy a tratar de asumirlo. Entonces, ¿cómo sé que Anki me va a presentar este flashcard? ¿Cómo sé que Anki sabe que me voy a olvidar este flashcard y por ende me lo programa? Tiene un algoritmo que ya el Dr. Littona les va a explicar en la clase directamente de Anki. Y imaginemos, ahora apliquemos la repetición espaciada dentro de Anki, ¿no? Ese es el día cero. El día cero que creo mi flashcard. Un flashcard de vasculitis, ¿no? Acabo de crear mi flashcard de la clínica de vasculitis. Si se dan cuenta, si se dan cuenta dentro de Anki, hay la opción de bien y mal. Voy a poner acá. Otra vez, difícil, bien y fácil. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, esta pregunta, complicaciones de un infarto, agudo miocardio, que aparecen a los tres días. Si yo no lo contesto, para mí, voy a ponerlo otra vez porque no la sé. No la sé. Pero si te tengo una idea leve, como que sí, pucha, me acuerdo algo, pero al ver la respuesta, me di cuenta que me falta cierta información. Entonces, lo voy a poner difícil. Pero si esta pregunta la hago bien, me la respondo completamente, lo pongo OK. Y si esta pregunta para mí es ya demasiado fácil, lo pongo ya fácil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos acá. Tenemos a la creación del vasculitis, la tarjeta creada de vasculitis. Y si yo la respondí bien, me va a aparecer al día siguiente. La respondí bien, me va a aparecer al día siguiente, al día uno. O sea, en el día dos. Ese es el día uno. Ese es el día dos. Vamos a poner el día cero mejor. Ese es el día uno. Para que no nos pongamos. ¿Ya? Otra vez me voy a aparecer. Aquí me dice, ah, ah, aún esta tarjeta es muy nueva, por ende, al día siguiente. Lo voy a repetir justamente porque aquí me dice. Me lo voy a repetir en un día. Si la vuelvo a responder bien, esa tarjeta me va a aparecer otra vez al siguiente día. Un día. Un día después. Y ese es en el día dos. Y si la vuelvo a responder bien, aquí me dice, bueno, ya esa tarjeta que has visto, que es nueva, ya te la sabes. Por ende, vamos a graduarla. ¿Qué quiere decir graduar? Que esa tarjeta nueva ya no va a ser repetida cada día, sino el intervalo de tiempo va a prolongarse más, un poquito más. ¿Cuántos días? Va a depender de muchos factores, pero como les dije, no es la idea ahorita de saber la fórmula, porque no es la clase de hoy. En Anki lo van a ver. Pero respondiendo a tu pregunta, es que Anki sabe según cómo tú respondas y según su fórmula algorítmica cuando vuelve a repetir. Entonces, en el día tres, ya es una tarjeta, en el día tres, ya es una tarjeta graduada. Entonces, como es una tarjeta graduada, ya no va a volver a repetirse en cada un día, sino va a repetirse en tres días. En tres días, y si pasa más días, va a repetirse en siete días, hasta llegar a 21 días, así sucesivamente, hasta que esa tarjeta va a estar llegando a meses. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a partir del tercer día, más adelante, va a ser una tarjeta que va a estar en la universidad, por ejemplo. Y si sigue, pues, si sigue dando lo que va a llegar a graduarse de la universidad, a ser una profesional, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa si esa tarjeta, yo me olvido? Si es una tarjeta recién nuevecita, te dice, Anki te dice, bueno, no importa, ¿cómo es una tarjeta nueva? Sigamos repitiendo, hasta que dejes de fallarla. Cuando ya dejes de fallarla, esa tarjeta se gradúa, pasa a la universidad, y sigues contestándola. Pero, ¿qué pasa? Que en la parte que está en la universidad de repaso, la fallas. Anki te lo va a programar nuevamente, te va a disminuir los días, ¿no? De lo que estaba aquí, están siete días, te lo va a disminuir a seis días, a cinco días. Va a depender de muchos factores. Entonces, a la que voy, es que Anki siempre te programa. Tú no tienes de qué preocuparte, tú no tienes de qué preocuparte de buscar específicamente qué flashcard estudiar para hacer la repetición pasada. Excepto en algunos casos, ¿no? En algunos casos, en los cuales mañana tengas un examen de cardiología y netamente de insuficiencia, por ejemplo, del, a ver, qué sé yo, de infartagulomiocardio. Ya, pues, ¿no? En ese caso, si irías a tu Anki, buscarías el tema de infartagulomiocardio. Pero si estás preparando para un examen, para el ENAM, para residenteado, médico, etcétera, tú sí o sí debes hacer un estudio con un largo tiempo y hacer, y seguir la programación de Anki. Entonces, esa es la idea. Si están empezando recién algún curso, no un tema, o pueden iniciarlo desde ahora. Pueden empezar un temario de Anki y empezar a estudiar. Entonces, finalmente, ya un poco combinando la clase, es lo bueno de Anki, que cosa que se lleva de encuentro, yo considero que se lleva de encuentro a todos los aplicativos, inclusive a Repno, es que tiene acceso muy fácil a tu celular. Puedes cargarlo en tu celular, puedes cargarlo en tu tablet, obviamente que no sea iPhone o iPad, porque ahí sí se paga. Pero si tienen Samsung, se lo descargan totalmente, y puedes tener tu flashcard aquí en tu celular, puedes tener tu flashcard en tu tablet, y puedes empezar a estudiar tu flashcard en la combi, cuando estás esperando en el banco, cuando estás matando el tiempo. Eso es muy bueno de Anki, cosa que no tiene algunos aplicativos. Entonces, quizás estudiar en Marte se la tiene, sí tiene, me acuerdo que sí tenía el aplicativo, que a mí me gustaba mucho, porque se veía muy bonito. El problema es que no tiene el algoritmo de repetición espaciada. Sin embargo, chicos, sin embargo, sin embargo, ojo, ojo, no solamente hacemos repetición espaciada con el uso de aplicativos, es algo muy importante. La repetición espaciada también lo podemos hacer a través de la explicación. La repetición espaciada repites a través de explicación a tus compañeros, a través de banqueos, con tus compañeros te puedes reunir y hacer banqueos, y a través de tus mismos doctores. Eso lo aprendí recién en el internado, porque yo pensaba que solamente la repetición espaciada lo aplicaba con aplicativos de Anki, o con Remo, o con Studio Smarter, con Quizlet. Pero no, chicos, la repetición espaciada puedes usarlo hasta ustedes mismos. Quizás si no quieren usar un aplicativo, hagan un cuadrito chiquito, preguntas, y al costado respuestas, obviamente tapando respuestas. Y ustedes mismos pueden hacer su propia repetición espaciada. O repetición espaciada, que es un mismo doctor, les pregunta la misma cosa, y al día siguiente le pregunta la misma cosa, y al día siguiente así sucesivamente, y se les queda. No solamente la repetición espaciada está afianzada a los aplicativos, sino puedes ser usado dentro de la misma vida, del mismo internado, de la misma universidad, entre sus amigos. Y bueno, ya finalizando la parte de Anki básico, para que ya entren preparados para la clase de Anki, directamente de Anki, chicos. Aquí. Vamos a conocer un poquito la interfase, como ya les expliqué. Dentro de Anki tenemos aquí los masitos o los cajones, donde van a estar adentro los cursos. Aquí tenemos la parte de añadir tarjetas. Vamos a ver. Para regresar esto. Tengo clic, acá puede aparecer la ventana donde puedo añadir tarjetas. Y entre las tarjetas, distintos tipos de tarjetas. Aquí tengo varios, pero a los que están ahorita iniciando Anki, van a tener solamente cuatro tipos de tarjetas, que es el básico. Bueno, el básico invertido opcional también. El teclado de respuestas también está. También está el close. El close es algo muy bonito. Muy, muy bonito. De lo mejor es este, creo, tipo de tarjeta que hay. Y la imagen de la producción, que es un add-on. El add-on, ya lo van a ver. Ya les voy a ver en la siguiente clase de Anki. Entonces, ¿qué es el close? El close es añadir prácticamente la respuesta dentro de tu pregunta, de tu enunciado. Ejemplo. La vasculitis por IGA. Esa caracterizada por... Aquí hago close, o si no, pongo acá esto, esta opción de close direction. Caracterizado por púrpuras palpables. Por presencia, por presencia de púrpuras palpables en la piel. En especial en la zona, otro close. Y ahorita les enseño por qué aparecen los signos. De miembros inferiores y rúteo. Es una vasculitis de vasos pequeños. Pequeños. Voy a poner todo uno. Vamos a crearlo y van a ver qué es este tipo de tarjeta. Ese es el tipo close. El close, si se dan cuenta, es una oración pequeña y van a ustedes ocultar la respuesta de los datos más importantes. Créanme, esta pregunta es de examen. Apúntenlo. ¿Por qué estoy haciendo este ejemplo de vasculitis? Porque hay palabras claves que ustedes van a ver en una pregunta de examen que lo va a direccionar, que es la patología. Ejemplo. Púrpura palpable, sí o sí es vasculitis. Especialmente en miembros inferiores, vasculitis. Entonces, vemos acá la respuesta, ¿no? Púrpura palpable es en la piel, en la zona de glútea y miembros inferiores y es la vasculitis de vasos pequeños, ¿ves? Entonces, vemos, es un enunciado, no es una pregunta, es un enunciado, pero si se dan cuenta, estoy apuntando las respuestas. Entonces, yo aquí debo responder ese enunciado. Y si lo hago bien, voy a poner bien. O sea, si lo hago mal, voy a poner otra vez. Bueno, chicos, este es un ejemplo de flashcard. Quizás de un buen flashcard. Los flashcards, chicos, deben tener como tres principios. Uno, preciso y conciso. Son preguntas pequeñitas, enunciados pequeños. Segundo, que sus flashcards sean creados por ustedes. Independientemente de donde sea, debe ser creado por ustedes, sí o sí. A menos que sean algunos flashcards tipo banqueo, ¿no? Sé que algunos chicos están compartiendo sus flashcards tipo, aquí tengo, por ejemplo, tipo banqueo. Aquí les voy a poner un ejemplo, que eso sí, les recomiendo que sí se descarguen, que sí lo pongan a su flash, cadena, aquí, o en su repo, etc. Le tengo el de Eusemia, a ver. Aquí está el matición. Metología, acá está acá. Aquí, por ejemplo. Esa es una pregunta tipo opcional, que es un mazo que estoy creando en el caso que hay chicos que han creado tipo mazos así y lo comparten. Yo sí les sugiero, chicos, eso sí, cójanlo y pónganlo su aquí. Esa es la excepción del caso, pero aparte de eso, yo se los sugiero, chicos, que ustedes creen sus propios flashcards, siempre con sus propias palabras. Número uno, conciso, preciso. Número dos, que sean propios, que sean de ustedes. Y número tres, chicos, no copien ni peguen. Que la pregunta y que la respuesta a tu pregunta o la respuesta de tu flashcard sea, por favor, cosas que ustedes mismos están creando. No copien y peguen, porque si ustedes copien y peguen, no están haciendo ActiRecord, chicos. Así que, ojo con eso, ya, por favor. Entonces, tres principios. Preciso y pequeño, me gusta una aproximación pequeña. La respuesta también es pequeña. Segundo, que sean sus propias palabras. Y tercero, que sean, que sean, que no sean copipea, por favor. Ahí he visto flashcards, que ponen la pregunta y la respuesta es una imagen, es una PPT. Se pierde la información, no es adecuado, así que tengan cuidado con eso. Ahora, ¿cómo hago eso? Es una pregunta muy interesante y, en realidad, yo hago un flashcard de manera masiva a través de esta forma, a través de Notion o Excel. Y ahorita les muestro un momentito. Y esto, a ver, es una muy buena pregunta, porque yo me demoraba, ¿cuándo me demoraba? Dos horas en crear, una hora en crear varios flashcards, hasta que empecé a utilizar el método de Notion. O, mejor dicho, Excel, ¿no? Y hacemos exportación masiva de flashcards. Eso es lo genial de Anki, que puedes hacer exportación masiva de flashcards. Chicos, estoy entrando a mi Notion para enseñarles cómo lo hago. O si no tienen Notion, pueden hacerlo por Excel, es muy sencillo también. Ahorita voy a abrir mi Excel. A ver, mientras tanto, chicos, pueden escribir sus dudas, por favor. Mientras abren mi Excel. Aquí está. Ahora sí voy a proyectar. Ya. Ahí está, ahí está. Chicos, si le van a ver mi computadora, creo que se me curvó un poquito. Si se me pueden confirmar, por favor. Sí se ve, ¿no? Se me curvó un poquito. Bueno, te espero un poquito. Por favor. Sí. Sí. Ya, cinco que se me colgó mi computadora y no puedo mover. Ya, listo. Ya está. Ahora. Hola, ¿cómo haces flashcards de manera rápida, no? Porque yo me demoro bastante. Como también me di cuenta que crear flashcards es demasiado, abarca mucho más tiempo. Y ahorita, como soy internado, no me alcanza el tiempo. Entonces, una opción es adaptada por crear flashcards a través de Excel. ¿Cómo creas flashcards a través de Excel? ¿Puede ser eso? Sí, es muy sencillo, es bien fácil. Vamos a ver. Vamos a ver acá en PEPAS, ¿no? Es una tablita de Notion que he hecho, en la cual tengo todas mis preguntas que va a ser pasado a Anki, por ejemplo. Esos son mis flashcards que ya están en Anki, ¿no? Y son, ¿están cuántas son preguntas y respuestas, no? Complicaciones de serrida de serampión, tiempo de contagio de serampión, cómo la acción de la terotoxina de la diarrea acuosa, manejo para el CHU, y aquí está la respuesta, ¿no? Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Información extra que puedo quizás poner dentro de mi flashcard, ¿no? ¿Cómo encontraremos la ectoscopía a un paciente con epiglotitis, no? Entonces, tóxico, muy ansioso, serrrea, triste. Y esto lo pueden hacer en Excel, chicos. Yo lo hago, por ejemplo, en Google Drive. Ese es de paciente robot. Aquí está de la academia que tengo. Aquí está. Todo lo que está acá, que ven acá, chicos, es lo mismo que está acá. Está mi drive. Y con esto lo descargo. Voy a archivo. Pongo descargar. Descargar. Archivo. Descargar. Valores separados, trocomas.csv. Van a poner eso, ¿ah? No por tabuladores, sino por este. Lo descargan. Y luego se van a swanky. Y de esa manera puedes crear masivamente, de manera rápida, lo que son flashcards. Tan rápido. Y si lo haces en Notion, solamente copias y pegas, ¿no? O sea, coge esto, Control-C. Y creas tu módulo en Excel, una columna de pregunta, una columna de respuesta, una columna de información adicional. Y copia y pega. Y copia y pega. Y ya está. Ya copia y pegué. Y listo. Y así puedes hacer, chicos. Pueden crear su flashcard de manera masiva. Ahora, ya que está descargado, me voy a mi Yankee. Cierro esto. Cierro esto. Cierro esto. En vez de ser uno por uno, uno por uno, ya de frente hago creación de preguntas y respuestas. Obviamente que si quiero crear tipo flashcard así, no lo voy a poder hacer, ¿no? Pero pueden crear preguntas y respuestas. Flashcard tipo básico, preguntas y respuestas, y no hay problema. Ahora. A ver, chicos, ¿me siguen hasta ahí? ¿Me siguen? Ya tengo descargado el Excel. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me confirman, por favor? Antes de seguir avanzando, porque quiero que vean los pasitos de cómo podemos crear de manera masiva flashcard. Y aquí Pola me dice que sí. Sí, Nicole me dice que sí. Ya listo. Voy a File. Voy a File. Voy a la parte de Importar. Importar. Y escojo lo que he descargado. Y ahora listo. Como es una tarjeta tipo pregunta y respuesta, lo voy a poner en el tipo básico, ¿ya? Y lo voy a poner dentro de... Elija el deck, o sea, o el mazo. Como es pediatría, voy a ponerlo en pediatría, ¿no? Ejemplo, pediatría. Ahora, la columna 1 significa enverso. La columna 2, reverso. ¿Qué significa esto? Significa que la columna 1 es esto. Pregunta. El campo 2 es respuesta. Y el campo 3 es información de ciudad. Pregunta del Excel va a ser igual al anverso de mi flashcard de aquí. O sea, ¿cuál es el anverso? Ahorita les enseño. Este es el campo adverso. Voy a poner otro. Este es el campo adverso. Ya está. Anverso, reverso. Ahí está. Así lo tienen ustedes. Significa que la columna 1 pregunta va a estar en anverso. Y respuesta va a estar en reverso. En información adicional va a estar en, bueno, ahorita no hay otro campo, ¿no? En información adicional. Aquí lo pueden crear ustedes. Mira, pongan en campos. Agrega. Info. Agregas. Ok. Guardas. Y ya tengo creado info. Segundo paso. Voy a tarjetas. Voy a back template o detrás. Y escribo el nombre del campo que acabo de crear. Tal cual. ¿Cuál era? Era info, ¿no? Info. O doble corchete, info, cierre corchete. Guardo. Y listo. Ahora sí. Puedo crear el, si no tenían la tarjeta, ahora aquí ya la han configurado. Importas. Tu Excel. Y ahora sí. Pregunta implica anverso. Voy a ponerle en básico 1, ¿no? Porque es lo que acabamos de hacer. Pregunta implica anversos. Respuesta implica reverso. Y la información adicional es info. Importas. Y vamos a ver que 31 notas se han agregado. Y vamos a ver las notas que se han agregado. Vamos a Brows. Vamos en Agregados. Y vamos a ver. Y esa es un par de tarjetas que se me acaban de agregar, chicos. Miren. Es un par de tarjetas ahorita que ha agregado masivamente. Y aquí lo vemos. Review. Y listo. Agente más frecuente que produce pilotitis. Amos en Frutzae. Entonces, con diferencia entre pilotitis y group, pregunte y respuesta, ¿no? Pilotitis, vemos un paciente. Ese se ve bastante extenso. Pero en realidad es solamente esta, esta, este, ¿cómo se llama? Bueno, es una oración que he creado. Entonces, a lo que voy es que ustedes pueden crear quizás tarjetas un poquito más extensas. Pero si ustedes lo entienden y según sus propias palabras, ¿no? Por ejemplo, yo al estudiar solamente digo, ay, ya, mayor edad, tóxico y trípode. Y si he dicho esas tres palabras dentro de mi texto, es la respuesta correcta. Entonces, esta empresa, si bien lo puedo mejorar. Voy a cortar más palabritas. Se hace que sea más pequeña la respuesta. Entonces, sí, chicos, miren. Pregunta-respuesta. 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 Listo. Y ahí mientras vas estudiando, si quieres, puedes agregar imágenes. Y ahí puedes añadir y enriqueciendo más tu flashcard. Aquí me ha hecho una pregunta. ¿Es igual hacer flashcard con la repetición especial de pregunta-respuesta? Por supuesto. La repetición especial, chicos, puede ser con pregunta-respuesta. Puede ser con el close que les acabo de mostrar. Hace poco que les mostré. Puede ser con imágenes. Ahora, ¿cómo hago con imágenes? Solamente lo voy a mostrar porque ya lo van a enseñar en aquí. Y en imágenes, por ejemplo, es esto. ¿No? Pico de notas en imagen oculta. Desde AFGAR. A de apariencia, pulso, gesticulación, respiración, creo que era. Y la parte de tono muscular, ¿no? Respiración. Ese es también, chicos, repetición espaciada. Lo que voy es que la repetición espaciada es que la información que estás estudiando se vuelve a repetir. Independientemente de que sea una información tipo así de imagen, que sea una información tipo pregunta-respuesta, que sea una información tipo close. No importa cómo sea la información, con tal de que la base de la repetición espaciada es que si tú repites varias veces a un determinado tiempo, esa información te va a quedar. Ese es el concepto de repetición espaciada. Así que lo puedes aplicar de distintas formas. Y como te dije, no solamente en Flashcard. Puedes aplicarlo con tus compañeros. Cuando un profesor te pregunta hoy día algo, y mañana te pregunta lo mismo, y pasó mañana también te pregunta lo mismo, es una repetición espaciada. Aquí me dice, las cartas de Anki son diferentes a los tesis de efecto. En Anki es contenido que quiere aprender. Y en los tesis de efecto es para repasar que conoce prueba tipo examen real. Sí y no. Bueno, en realidad, sí, ¿ya? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, Anki o cualquier aplicativo de repetición, de Flashcard, se incluye también este, Revno, Estudio Smarter, tú creas tus Flashcards y haces tu propio Active Recall. Pero en Anki, que solamente puedes ser en Anki y no en otros aplicativos, es que también puedes ser el efecto, el efecto banqueo, el text sin efecto. ¿Cómo? Porque Anki te permite crear preguntas de respuesta múltiple. Por ejemplo, como les mostré anteriormente. Aquí está. En Anki. Esas son preguntas. En realidad, esas son algunas preguntas que sí o sí debo tener en cuenta antes de olvidarme. Y errores míos. Esas son, por ejemplo, esa es una pregunta que yo reé y lo puse en Anki. Y es un tipo de efecto testeo o banqueo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un tema, después de leer un tema, meto a la academia, al campus, y tiene una página con puro banqueo. Entonces me pongo a hacer banqueo. Y con eso estoy haciendo el efecto testeo, ¿no? O banqueo, text sin efecto. Y yo a mis errores, lo cojo y lo pongo en Anki. Y aún así sigo haciendo text sin efecto. Entonces, Anki tú puedes usarlo también para text sin efecto. Así que eso es lo bueno del uso de este aplicativo. Respondo a tu pregunta, lo puedes aplicar a tu manera. Ese banqueo yo lo tengo por parte de la academia, pero tengo entendido que el otro Lilitona, que ya va a tener clase con alguien aquí, él ha creado mazos y lo ha compartido. Entonces, quizás luego va a tocar el tema y lo puedo compartir. Yo, acabando para el Enam, estoy creando ahorita mi mazo, ya para que cuando el Enam pueda también compartir. Pero ella lo tiene compartido, así que le pueden escribir. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Creo que eso es todo sobre repetición desasiada. Y solamente lo más básico de Anki. Igualmente, el tema de Anki lo van a ver mucho más amplio. En la clase netamente de Anki, con mucho mayor detalle, con mucho add-on, complementos. Hay cosas muy bonitas dentro de Anki que es muy chévere y que les va a gustar. Y en cuanto a la repetición espacial, chicos, pueden aplicarlo donde sea, en cualquier aplicativo. También lo pueden aplicar. Pero si quieren sí o sí algo algoríticamente, que te diga qué días debes reestudiar este flashcard para que antes de que se te olvide, sí sugiero que sea mediante un aplicativo que maneje un algoritmo que es RepNod, que es Anki. Tengo entendido que Wizen no lo... No sé si Kulil lo tenga, pero Estudio Martes no lo tiene, por ejemplo. Bueno, hasta donde sé. Porque lo usé el año pasado. Inició el año pasado. No sé si ahora habrá habido una actualización. Pero tengan en cuenta eso, chicos. Pero igualmente pueden aplicar el repetición espaciada de distintas formas. Con sus compañeros. Oye, ¿qué va a quedar? O pregúntame esto. O al día siguiente, alguna pregunta que hiciste hoy día a tu compañero, habla el día siguiente. Y eso habla en tres días. Y eso en cuatro días. Y vas a ver qué se te va a quedar. Se les va a quedar. Esa es otra forma de hacer una repetición espaciada. Y aplicando ActiRicul, chicos. Muy importante. Bueno, chicos. ¿Alguna otra duda antes de combinar la clase y la charla? Los leo, los leo. Igualmente, cualquier cosa, chicos, me pueden escribir en mi página. Me pueden escribir en mi página de Instagram, que es MedCienciaActiva. Estoy un poquito más activa en historias de vida al internado. donde he publicado muchas historias, muchos posteos de Anki o repetición espaciado. Igualmente, ahí tengo algunas informaciones sobre efecto vaqueo. O sobre explicar el algoritmo de Anki, por si tienen dudas. O si no, si tienen dudas sobre organización, me gustaría poder hablar sobre Notion. Sé que me has preguntado. Pero ahorita como que hice ese premio, créeme, perdón, el tiempo se va a acabar. Pero escríbanme con confianza, Lore. Yo te puedo, quizás, hablar en base a mi experiencia, a base a mis errores también. Como me he, quizás, organizado un poco con Notion. Con confianza, chicos, escríbanme. Yo soy igual como ustedes. Estoy aprendiendo con ustedes. Y con ustedes también aprendo muchísimo. Por favor, chicos. Entonces, soy MedCienciaActiva. Y, bueno, un placer a todos. Y espero verlos pronto futuros colegas. Gracias, chicos. Muchas gracias, estimada Alba Suárez Recuay, por aportar tus conocimientos. Muy agradecida por tu excelente ponencia sobre estos métodos de estudio que nos resultan necesarios para nuestra correcta formación académica. Asimismo, esperamos volver a contar con tu participación en alguna otra ponencia futura. En algunos momentos te vamos a estar haciendo llegar tu certificado. Chicos, sigan a la ponente en su Instagram, MedCienciaActiva. Nuevamente, muchas gracias. ¿También decirle al participante? Ah, sí. Continúo, por favor. No, no, iba a despedirme, nada más. Gracias, chicos. Igualmente, gracias a ustedes por invitarme a la charla. Yo encantada de poder explicar quizás también mis errores, mis deciertos, a ver de qué algo puede ayudar. Y, pues, nada, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Cualquier cosa me avisan. Gracias a ti. Gracias. Chicos, ahora les vamos a mandar un pase de lista y vamos a esperar unos minutos mientras ustedes lo pueden llenar. Recordarles también que deben asistir como mínimo a cinco de las seis ponencias para poder obtener sus certificados. La siguiente ponencia se realizará el 3 de julio que tratará acerca de herramientas digitales. Gracias. 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 Gracias.